Después de ser un basurero, hoy puede disfrutarse de un parque lineal en la colonia Ciudad Chapultepec, ubicada entre los límites de Cuernavaca y Jutepec, mismo que este lunes fue inaugurado por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el gobernador Graco Ramírez. Este proyecto se realizó en el marco de los programas México nos mueve la paz y Visión Morelos, a través de los cuales busca involucrarse a la ciudadanía para que se apropien de estos espacios que, en algunas ocasiones, son ocupados por la delincuencia. Ante habitantes de las colonias El Porvenir, Revolución y Ciudad Chapultepec, el secretario de Gobernación resaltó que este tipo de obras no sería posible sin el trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, por ello llamó a las autoridades para continuar con esta estrategia. Destacó que hoy Morelos es totalmente diferente al que se encontró al inicio de la presente administración federal, es decir, hoy la realidad es totalmente diferente. Yo no tengo ningún recato en decir hoy que gracias a esas acciones, juntos, Morelos, es completamente diferente al que nos encontramos hace apenas unos poquitos años. Que subsisten dificultades, sí. Y que estamos enfrentándolas, sí. Y que vamos a seguir adelante y vamos a entregar con éxito resultados, también. Pero Morelos estaba inscrito en los primeros lugares de los índices delictivos del país. En su momento, el gobernador Graco Ramírez subrayó que ante este tipo de proyectos, lo importante es que los ciudadanos los hagan suyos, como sucede con el Parque Lineal Ciudad Chapultepec, en el que los habitantes fueron tomados en cuenta para su realización. Que cuando se hacen obras por hacerlas, la gente pues las ve y las disfruta, pero no son suyas. Creen que son del gobierno. Y aquí, si escuchamos a todas y a todos, parten de la base de que la obra es de ellos. Se hizo con ellos y para ellos. Y esa es la clave del asunto, la apropiación del espacio público. Porque si hiciéramos toda esta inversión ajena a la comunidad, pues a lo mejor lo disfrutan. Pero hoy no la disfrutan, solamente la defienden, la cuidan. Minutos antes de la inauguración, autoridades de los tres niveles de gobierno recorrieron las áreas del Parque Lineal Ciudad Chapultepec. Durante esta inauguración, también estuvieron presentes los alcaldes de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco y de Jutepec, José Manuel Agüero, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, María del Carmen Verónica Cuevas, el presidente de la mesa directiva del Congreso Local, Francisco Moreno, delegados federales e integrantes del Gabinete Legal y Ampliado. Adriana Monge, Visión Informativa.